¡Hola chicos! Ellos son Miquel y Miriam y nos van a enseñar el Bili, que es su Mercedes Vito que camperizaron en tan solo 15 días. ¿Por qué camperizaste esta furgo teniendo una grande? Pues eso es una buena pregunta. Era como una idea de borrachera casi, una idea espontánea, que yo pensaba que quiero vender mi coche para tener mi propia furgo y se lo comenté a Miquel y menos mal que es tan espontáneo y se apunta a todo, que fuimos a mirar, bueno, miramos en el Wallapop furgonetas, fuimos a ver la primera y la compramos y era esta. Entonces tú viajas sola en esta furgoneta. Viajar, viajar, tampoco, la utilizo cada día y entonces si yo tengo que ir a comprar, paso por el bosque, pasear con la mona, tomar un café, son más bien esas cosas. Te haces tus escapadas y así desconegas un poquito de la ciudad y te vas tranquila con mona. Eso, eso, escapaditas cortas, pero viajes largos normalmente no hacemos, no ha ido muy lejos, creo que lo más lejos. A la playa, ¿no? Sí, a la playa hemos ido y ya está. Bueno, para eso tenéis dos furgonetas. Pero la idea era esta, tenía algo para mí para poder disfrutarla cada día. Con el café en la montaña. Eso, eso. Bueno, quiero escaparme un poquito, media horita, una hora a pasear y luego el café y para casa. Pues se ve muy aventurera, así que vamos a verla. Qué bonita, se ve muy amplio para el chiquitita que es, ¿no? Sí, 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 yo creo que está muy bien. Tiene una distribución. Sí, eso, para mí la perfecta. Muy interesante. Y no me falta nada. Tengo todo lo que necesito. Esto. ¿Qué tienes por aquí? Es la cocina, la pica, que es un contenedor de IKEA, de plástico de 5 euros o así. Pregadero por 5 euros a apuntar. Pero me sirve. Qué interesante. Y nada, tengo los fogones aquí, algunas cajitas con cositas que necesito así cada día, las tazas, la olla. Como veis, súper interesante y muy importante en la furgo tenerlo todo ordenadito para saber dónde está cada cosa y como siempre Miriam da su toque bonito y todo está en su sitio colocado. Más o menos organizado, ¿eh? Tampoco tanto. Aquí tengo platos y cosas así. Aquí debajo de esto tengo los depósitos de agua, las dos garazas. Aquí cubiertos, la cafetera, que es muy importante. Que no falte el café en una camper. Aquí hay ganchito para la taza. Ah, qué bien. Esto es como un imán, ¿no? Sí, sí, sí. Mira. Uy. Eso se aguanta así. Está súper bien porque la camper hay que tenerlo todo sujeto porque si no a la que coges un poquito de traqueteo se va todo por ahí volando. Es súper práctico. Es súper práctico. Aquí tengo la mesa, que se abre así. Guau, vaya pedazo de mesa. Sí. Va súper bien para, no sé, para cocinar, para comer aquí, para trabajar, para lo que sea. Claro, claro. Es súper práctica. Sí, sí, sí. Y aquí tengo la nevera, que ahora no está enchufada. Es una sencilla de estas de camping. Pero bueno, funciona. Aquí tengo el enchufe. Qué bien. Y nada, de momento no la tengo enchufada, pero sí que funciona. Y nada, debajo de la cama tengo mucho espacio también para poner cosas. Ahora mismo no tengo nada, pero normalmente esto está lleno de cajas, con la ropa y con comida. Si salgo, no solo dos horitas, ¿no? Si me quedo por la noche, la comida la dejo aquí. Además, tiene incluso baño, para que veáis lo importante que es tener una distribución práctica, ya que tiene mucho almacenamiento. Y si os fijáis, la fogoneta ni está, el techo ni está hecho, las paredes tampoco. Así que todo esto es como de quita y pon. En diez minutos, quince minutos, lo sacamos todo y queda la fogoneta vacía. O sea que no está homologado. No, 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 no está homologada, no hacía falta homologar porque no hay nada que realmente está como atado al chasis, ¿no? Se lo lleváis como carga. Eso, exactamente. Cuando la hicimos la furgo, no teníamos ningún plan. Y entonces empezamos y Miquel solo me preguntó, cariño, ¿la cocina dónde la quieres? Creo que aquí, me la he hecho. ¿La cama ahora dónde? No sé, aquí. Y así la hemos hecho. O sea, no hicisteis ningún diseño, nada. Bueno, así más o menos alguna idea, sí, pero realmente lo hemos decidido todo sobre la marcha. Y al final estás contenta. ¡Qué maravilla! Todo en uno. Sí, súper contenta. Entonces la cama se abre así. Cuando la abres se caen las... Se deberían caer las patas. Y esta ya se aguanta. Y entonces le pongo... ¡Ay! Las... Las... ¿Cómo se llama eso? Los colchones. Las así, que lo cubren todo. Pone la... Bueno, la sábana o lo que sea. Que ahora solo tengo esto, la manta del sofá. Pero esto. Pone la manta, cojines... Y ya está. Ya se puede dormir. Miquel, y el tema de electricidad, depósitos, ¿lleváis placa solar? No, no llevamos placa solar. Solo se carga la batería secundaria, que es una batería reaprovechada, directamente con la primera batería cuando el coche está arrancado. Es que muchas veces la gente se piensa que para tener electricidad, tener una camper, es necesario tener una placa solar. No. Y nosotros pensamos que no es así. No, está bien tenerla como cosa adicional, pero con la furgoneta solo, si lo tienes bien puenteado, es suficiente. Vale. ¿Y los depósitos? ¿Lleva uno de grises y uno de limpias? Lleva uno de limpias y uno de grises, son dos garrafos de 30 litros, es sencillito, y están ahí debajo del mueble. ¿Qué os ha parecido el billy? ¿A que es precioso? La verdad es que a mí me ha dejado enamorada, sobre todo para hacer escapaditas con gala y dejar ahí a Alfon un ratito de duna a su aire. Recordad que os podéis suscribir al canal y por aquí os dejamos un vídeo que seguro que os va a encantar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!